hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y en el vídeo del día de hoy quiero compartir con ustedes mis objetivos de bordado del mes de febrero vengo de grabar el vídeo de avances del mes de enero así que dije bueno pues una vez ahorita que tengo todo este todo esto aquí muy a la mano pues lo grabamos en total tengo 246 8 10 tengo 12 proyectos con los que con los que he estado con los que voy a trabajar en el año más los que se vayan sumando de esos 12 123 son nuevos que es este este y el de love soap sabón el de la maquinita de coser este entonces bueno los proyectos que toqué durante el mes de enero fueron 1 2 3 4 5 y 6 y el perrito no a mí pero mi el sueldo entonces quiero ver si durante este mes puedo volver a tocar estos mismos proyectos y les voy a platicar más o menos cuáles son mis objetivos para el black vintage sampler que es este gráfico de olfores que ya conocemos un montón y quiero ver si puedo completar o sea terminar esta cenefa terminar esta cenefa esta otra cenefa sería cerrar estas tres cenefas después aquí viene una carreta les dejo por aquí el gráfico el diseño para que lo vean por aquí tiene un perro un gatito aquí no me acuerdo que más tiene y luego tiene como dos floreros entonces quiero ver si me da tiempo de a serio ese objetivo no estos son como mis objetivos serían como ideal no que pudiera hacer eso pero la verdad es que mi prioridad ahorita es otra y no si me da tiempo de hacer esto está bien después de los subsabón quiero ver si me da bueno terminar todo lo que es el color negro que está con este rosita que es un poquito y a lo mejor tocar uno o dos colores más este es un gráfico que se borda muy sencillo y no tiene tantos colores tiene 24 colores este es uno de los proyectos que quiero terminar durante el año y yo creo que si lo voy a poder conseguir pero no 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 esté pensando que lo voy a terminar en un mes durante el año vale después flower y corja que es este tan precioso quiero bordar lo del ya saben que voy en diagonal del 110 al 110 del 110 al 110 sería más o menos así entonces ahí por ejemplo ustedes pueden ver que tiene ese signo este otro este puntito rojo y por aquí creo que tiene otro no ay perdón mis uñas están bien feitas si ahí tiene otro si tiene tres colores diferentes lo que quiere decir que probablemente borde aquí tiene otro a ver tenemos ese verde que no sé que es rayita no rayita puntito rojo otra vez rayita verde este y este pues son el mismo y le va acá tengo rayita roja entonces son tres signos diferentes lo que quiere decir que voy a bordar 6 por 3 18 voy a bordar 18 hebras en este proyecto no bueno es mi intención ya les digo que la prioridad es otra entonces vamos a ver si se puede no si no se puede tampoco pasa nada pero pues sería ideal pero poder hacerlo pero ya ven lo que les digo de bordar así en diagonal aquí por ejemplo voy a tocar tres colores y son bien poquitas puntadas pero seguramente esos esos colores o esos iconos pues se repiten a lo largo del gráfico o del proyecto y es como se va rellenando bien después tengo en red and black sampler ya saben el gráfico este también de olfores y al que nosotros le hemos denominado el sampler de los gallitos aquí me gustaría terminar todo lo que corresponde a la tercera hoja e igual si no si no logro si no si no puedo avanzar lo no va a pasar nada no va a pasar nada pero sería como mi ideal sería como mi cartita santa no a ver santa yo quiero esto pero pues si no se puede no pasa nada bien después estos dos que ustedes ven aquí estos dos si los voy a trabajar durante febrero sí o sí porque pues es que tiene que ser así este porque aparte de que son objetivos muy pequeños este este ya saben que lo estamos bordando en el grupo de que el bordarnos una el para todos para también las personas que estamos en facebook este y bueno yo quiero bordar para el mes de febrero quiero bordar este 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 motivo vale entonces febrero yo creo que en marzo voy a bordar este y así me voy a ir el gráfico realmente no tiene tantas puntadas son 99 por 99 pero como es un compromiso para el mes de febrero este sí o sí lo voy a bordar y este también les voy a dejar por por algún lado de la pantalla lo que continúa en la parte que continúa de este este es un sal de la revista de world of cross stitching y bueno esto fue la parte de enero y luego por aquí ya viene febrero y ese sí sí lo voy a bordar en febrero porque quiero llevar quiero llevarlo muy bien en orden que no se me vaya a desfasar y estos dos como les comento son los que sí voy a bordar sí o sí en febrero y otra cosita que quiero bordar para para un regalito y voy a iniciar en febrero bueno uno chiquitito que quiero hacer para un regalo y uno que voy a iniciar con el grupo que el bordarnos una es esta también en facebook se los dejo por aquí voy a quitar todo esto para que ustedes lo bordarlo con nosotros pues vas a la página de teresa cobot bajas el gráfico y este y puedes poner tus avances en la página de facebook del grupo que el bordarnos una y ya está sencillo y está bien bonito la verdad y es un como les digo es un gráfico gratuito o sea que sin problemas se puede lo puedes tener valencia no hay necesidad de comprarlo ni de comprar una revista ni nada bueno amigos pues este no voy a hacer más grande este vídeo porque no tiene ningún sentido así que me despido bueno déjenme ver porque también eso es en punto de cruz bueno de costura pues tengo un montón de cosas que coser de pero que no no les puedo enseñar entonces este bueno eso y también quiero coser les comentaba en el vídeo anterior que había hecho el vídeo tutorial de esta de esta fundita para libreta pues borré el vídeo era un vídeo bien largo ya les digo de casi una hora de una hora y me lo eché entonces como mucha gente si me estuvo diciendo que si querían el tutorial pues me voy a poner a hacer otro tutorial para una de las para mi agenda sale por qué esta agenda que me que me regaló mi hermana esta miren me gusta mucho la utilidad que tienen las agendas les decía que no me encantaba esta agenda les decía en el vídeo anterior y es que no tiene como resumen miren por ejemplo aquí va de abril y no tiene como para cerrar el mes decir o quiero planear mi mes no lo tiene es la agenda chiquita que manejé el año pasado si lo lo tenía y me gustaba mucho está no lo tiene pues me sirve bien para llevar el registro de mis de mis proyectos vale así que amigos pues me despido me despido no sin antes desearte que en el lugar y en el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz yo soy olimpín pin y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós muah